¿Cómo se mueven de un lugar a otro? ¿Cómo se mueven de un lugar a otro? ¿Cómo se mueven la habilidad de estas partículas para autopropulsión? ¿Cómo hacer que estas partículas puedan moverse más rápido? ¿Están en un ambiente bien heterogéneo? ¿Están en un ambiente difícil de moverse? ¿Es aleatorio el movimiento? ¿Cómo pueden estas partículas moverse de un lugar a otro de una forma direccional, más eficiente el proceso? Y si logramos eso, a través del diseño de nanomáquinas, nanorobos, podemos atender ciertas aplicaciones en un área biomédica, donde queremos distintos tratamientos que implican llevar droga de un lugar a otro, que sea más eficiente ese proceso. O inclusive crear materiales que se puedan curar a sí mismos, que tengan la capacidad de detectar lo que está ocurriendo en el ambiente, y el material responder de una forma más dinámica, de una forma más responsiva.